Oferta de casa en venta por concluirse. Ubicada sobre Avenida Principal, Avenida Centenario, en proximidades de la urbanización Bosque II. Por la puerta de la casa se cuenta con acceso a transporte público. En zona ecológica, con amplio terreno de 1.771 metros cuadrados, de dos plantas, con cuatro dormitorios y dependencias completas, además de tienda hacia la calle, con frente de 20 metros, servicio de agua a las 24 horas del día, amplio huerto con árboles frutales, garaje para más de cuatro vehículos, cerca de unidades educativas. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria.